Música La semana pasada verdad que ustedes no se si jugaron o vieron o se dieron cuenta de que dieron doble de Liquid Divinium de Ayan Zombies y dieron doble de Cryptos y yo jugué a varias partidas y junté 280 Cryptos Ahorita en unas partidas jugué y me dieron como estos 6 Cryptos, iba a esperar a llegar a los 300 o 290 pero no, dije mejor voy a hacer los suministros aquí Ojalá que nos toque algo, ya sea un arma nueva, si fueran gestos de los nuevos que estarán ahí bailando de loco, estará super bien, crack A ver, vamos a suministros raros, el primer suministro a ver que me dan, por favor vamos, 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 no, o no legendario, épico, raro A ver, cambiar Cryptos, legendario, comunes, raros, no puede ser, ok, otra vez, vamos a ver, vamos, 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 eh, que es eso, que es eso No puede ser, que era eso, Illuminati Oh my god, Illuminati, no, no lo digo, ah, Illuminati, yo quería verlo de Illuminati, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, legendario, legendario, épico, no, no puede ser, no puede ser Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos, 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 Pegaso en, que es esto, en la Corbon, eso, la Corbon casi no la uso, porque me dan en esto, a ver, vamos, paz, núcleo, ver, no puede ser, no me la creo Trypto, 120 criptus manager, vamos a ver, vamos, vamos a cambiar 30 criptus, por favor, legendario, no, no puede ser, otros, por favor, otros, otros,leri, legendario, 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 épico El camuflaje se debe vivir, no se concha a este A ver, vamos por otro ministro, por favor Pegaso, por último, gorgón Oh, el grabado, el grabado, este camuflaje está ganando, la verdad, se lo recomiendo Por favor, vamos, último suministro, no, pues el penúltimo No, sexto, buena partida y no me la creo Último suministro, vamos a ver, comprar, no, cambiar, 30 criptos A ver, nos salimos del juego, nos vemos aquí, crear clase Mercado negro y suministro raros 3, 2, 1, ya Cierra los ojos No puede ser Toto-kun, un legendario y un raro aquí en el camuflaje de la MR6 Oh, los dos ahí ya son de la MR6 Ay, no me la creo porque no me hacen ninguna arma nueva A ver ¿Qué era antes de fundado? A ver, no ¿Qué era lo que me han dado? Ah, cargadores rápidos Cargadores rápidos ¿Dónde están? Cargadores rápidos Aquí están Oh, se ve muy bien De oro acá Like Y bueno, oh, este violeta es el que me tocó Está, 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 está muy chido Está muy chido, la verdad, la verdad No la creo No la creo Bueno Aquí un poco el video Nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.